Hola, Estefano, soy Jesús, profesor de Física y Química. ¿Qué crees que podríamos aprender del mundo vegetal y cómo podríamos transmitírselo a nuestros alumnos e hijos? Gracias. Gracias, Jesús. Es una buena pregunta y muy importante, porque es fundamental que expliquemos a los estudiantes de cualquier edad lo que son realmente las plantas. Creo que hoy, entre otras cosas, tenemos la oportunidad de explicar lo que son las plantas de una forma nueva. Entre tanto, sería fundamental que las escuelas de cualquier nivel, desde los primeros años hasta la universidad, estuvieran llenas de plantas. Si lo pensáis, esta es una cuestión extraña y peculiar. ¿Cómo es que en los lugares donde vivimos, donde pasamos gran parte de nuestras vidas, no hay plantas? ¿Habéis visto algún colegio con plantas? ¿O aulas con plantas? Nunca. No hay plantas. Sin embargo... Sabemos por la literatura científica que la presencia de plantas afecta directamente a las capacidades cognitivas de las personas. Los niños aprenden mejor, sus notas mejoran, sus habilidades sociales aumentan. Yo mismo he hecho experimentos durante años en distintas clases y he seguido lo que ocurría en estas clases en presencia o en ausencia de plantas. Y los resultados son increíbles. O también los días que los alumnos están enfermos. Los días de enfermedad en presencia de plantas disminuyen en un 45%. Por tanto, y volviendo a tu pregunta... ¿Sería fundamental que nuestras aulas estuvieran llenas de plantas? Porque la presencia de plantas, la convivencia, nos daría la oportunidad de explicar cómo funcionan y de mostrar las características de las plantas. Sobre todo hoy en día. Esto es fundamental porque si tenemos una oportunidad de combatir el calentamiento global, es a través de las plantas. Deberíamos cubrir de plantas todos los rincones de las ciudades. Todos. No solo en los bulevares o en los parques. En todas partes. Deberíamos imaginar ciudades completamente cubiertas de plantas. Posiblemente eliminando una parte de las calles. El 40% de la superficie de nuestras ciudades está cubierta por calles. Hay muchas calles. Demasiadas. Deberíamos quitar parte de ellas y cubrirlas de plantas. Para luchar contra el calentamiento global, eso sería fundamental. Por tanto, desde el punto de vista de la educación, poder explicar y enseñar cómo funcionan las plantas y mostrar a los alumnos más pequeños lo que las plantas son capaces de hacer sería importante. Yo no había vivido jamás, ni creo que jamás haya existido en la historia del hombre, una época en la que haya habido tanta diferencia entre aquello que la ciencia percibe y manifiesta y aquello que los no científicos perciben del mundo. Para la ciencia, el calentamiento global es, sin lugar a dudas, unánimemente, el mayor problema al que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de su historia. Insisto, el mayor problema al que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de su historia. Según la percepción de la opinión pública, de los políticos, de gente que no tiene nada que ver con la ciencia, ¿lo ven como un problema? Sí. Pero ellos dicen que hace un poco más de calor, que llueve un poco menos, pero que ya lo solucionaremos. No. No se trata de eso. Es un problema enorme. Es preciso que todo el mundo tome conciencia y que luego cada uno haga aquello que esté en su mano. Lo que yo puedo hacer es ser científico y escribir libros. Debemos hacer todo lo posible para dejar bien claro y difundir lo que está sucediendo. Es fundamental que seamos muchos los que sepamos qué está sucediendo. Y una vez que seamos muchos, podremos exigir acciones para el cambio.